Vamos a tratar hoy el tema de incidentaloma adrenal, qué imágenes usar. También siempre surge la controversia, qué es mejor una tomografía con contraste, sin contraste, una resonancia y en todo caso qué técnica, cuándo sí, cuándo no. Para eso, antes que nada, vamos a hablar de la anatomía y un recuerdo de cada método. Tomografía computada, corte de abdomen superior, aorta, pilares diafragmáticos, algo fácilmente reconocible, el tronco celíaco, el hígado, el vaso, recuerden que siempre uno mira al paciente de los pies, esta es la derecha y esta es la izquierda. Bien, hay un cuadrilátero fácil de reconocer, vena cava, pilar diafragmático, polo superior del riñón, hígado. En ese cuadrilátero de grasa hay una punta de flecha, una imagen triangular, que corresponde a la adrenal derecha. Del lado izquierdo, ¿dónde busco la adrenal? Hay allí también un triángulo, otra vez lo mismo, pilar diafragmático o crura, es lo mismo, vaso, y allí se ve el cuerpo y cola de páncreas con la arteria y vena esplénica. Allí entonces aparece la imagen de la suprarrenal en el tejido graso, que puede tener una forma, en este caso, más alargada, más en forma de coma. Si uno hace un corte coronal, reconoce el riñón derecho y el izquierdo, soas, soas, hígado a la derecha, vaso a la izquierda, y allí el pilar diafragmático de un lado y del otro, adrenal derecha, adrenal izquierda. El adrenal es superior y medial al riñón, ¿verdad? Y ahí se ve el riñón con contraste, eliminando contraste. ¿Qué hacer cuando uno encuentra un nódulo adrenal como un hallazgo incidental? El llamado incidentaloma adrenal. Le hago la tomografía computada buscando algo en el pulmón, llega hasta el abdomen superior y los cortes que pasan por ese sector, que corresponde a la base pleural y pulmonar, uno descubre que hay un nódulo adrenal. O le hacen una tomografía o una ecografía por otro motivo y aparece un nódulo adrenal. Bueno, digamos, ahí se acuñó el nombre de incidentaloma adrenal. En este trabajo clásico de SONG con 1.049 casos... ¡Gracias! ¡Gracias!